Bueno, el Colegio Médico de Río Cuarto está preocupado por la situación sanitaria que afecta principalmente a la escasez del recurso humano. En ese contexto se han realizado reuniones con la universidad como para abarcar multidisciplinariamente y tener distintos puntos de vista respecto de la realidad e ir entablando contactos para buscar soluciones conjuntas que permitan abrir campos para atender a la crisis sanitaria que se está viviendo. En esa situación sanitaria preocupante, ¿qué aspectos son los que mayor urgencia requieren? El principal aspecto es el tema del recurso humano, así que se está viendo esas tratativas con la universidad, se está viendo, bueno, como te decía, de entablar también lazos para abarcar en conjunto hacia el área política para ver qué opciones podemos presentar hacia la dirección de salud pública. ¿Quedó pendiente alguna otra reunión ya para avanzar en actividades concretas? Sí, esto es un primer paso en realidad, es simplemente entablar lazos, establecer contactos, plantear conjuntamente la problemática y bueno, a partir de ahí poder avanzar. Pero esto es solamente un primer paso, un puntapié inicial, todavía queda todo por trabajar. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron de las autoridades de la universidad? Muy favorable, muy favorable, la rectora y todo su equipo se mostró muy, muy receptivo de esta situación y bueno, quedamos en trabajar en conjunto.